Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuentan cuentos un final donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay barro No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero, se dice te amo Amiga no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí Decirte amo solo así no es pa' mí Y ahí güey, ¿qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola, pronto ven Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decía Muy lejos llegarás, ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ahí güey, ¿qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola, pronto ven Los ángeles a bien Los ángeles a bien Los ángeles a bien Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuentan cuentos un final donde todo va a mamar Con permiso, con permiso yo los dejo Puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace torde y ya no hay barro No pido dinero, no pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras, yo solo las canto Se dice te quiero, se dice te amo, amiga no me importa ni un carajo Puedo pensar en ti, pensar en mí, pensar en mí, decirte amo solo así no es pa' mí Y ahí güey Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo, canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decía muy lejos llegarás Ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ahí güey Que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Confuse con los ángeles y bien Les hice una rola pronto Awater ose Awater ose Awater ose Awater Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hice? Gracias por ver el video. Compose con los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos... Subió... Compose... con los... les... les... se... un... y... 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 Y supieron que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir Tanta mierda que escribir Cuenta en cuenta es un final Donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo Puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro Se me hace tarde y ya no hay bar No pido dinero, no pido un centavo No sé las palabras, yo solo las canto Se dice te quiero, se dice te amo Amiga, no me importa ni un carajo Pensar en ti, pensar en mí Decir te amo, solo así no es pa' mí Y ahí güey ¿Qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola pronto ver Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja Decía muy lejos llegarás Ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poema, soy el poeta Y ahí güey ¿Qué hice pa' sentirme así de bien? ¿Qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola pronto ver Subí hacia el cielo y volví a caer ¡Gracias, la verdad! ¡Gracias, la verdad! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Más bajas que altas trabaja de silla Muy lejos llegarás Ay, mamá, ay, mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ay, güey, que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Confuse con los ángeles también Les hice una rola pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir Tanta mierda que escribir Cuento en cuento es un final Donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo Puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro Se me hace tarde y ya no hay barro No pido dinero, no pido un centavo No sé las palabras, yo solo las canto Se dice te quiero, se dice te amo A mí ya no me importa ni un carajo Pensar en ti, pensar en mí Decirte te amo solo así no es pa' mí Y ahí güey ¿Qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola pronto ver Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar Canté hasta desafinar No había nadie para hablar No me importaba nada más Eran más bajas que altas Trabaja, decía Muy lejos llegarás Ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poema Poema, soy el poeta Poema, soy el poeta Y ahí güey ¿Qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola pronto ver Subí hacia el Leute Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.